En esta ocasión les traigo esta moneda de 10 pesos, de 1982, de las llamadas tuerca o siete lados. Número de Krause, 477. Años de acuñación de este diseño, 1974-1985. En el año de 1982 se acuñaron 151.770.000 piezas, tipo de moneda en circulación, aleación, cobre, níquel, canto liso. Forma, siete lados o tuerca. Peso, 14 gramos. Diámetro, 30.5 milímetros. Grosor, 1.79 milímetros. Vamos a ver su reverso. En la parte alta, Estados Unidos Mexicanos. En la parte baja, dos ramas, una de laurel y yo otra de encino. Como figura central, el águila devorando a la serpiente, posada sobre el nopal. Este es de las llamadas águilas grandes, amigos. Vamos a ver su reverso. Como figura central, Miguel Hidalgo y Costilla. Miguel Hidalgo y Costilla, sacerdote y revolucionario, novo hispano. Padre de la patria, así es, amigos, esta moneda, de la llamada tuerca o siete lados. En la parte de arriba, diez pesos. En la parte izquierda, OM, Casa de Moneda de México. En la parte, a un lado, lado derecho, el año de acuñación, 1982. Así es, amigos, la de Hidalgo. En buen estado. Gracias por ver el video y nos vemos hasta el próximo con este acercamiento.